Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo un nuevo desafío de la semana número 10 en la temporada número 7 En este desafío lo que tenemos que hacer es eliminaciones a corta distancia Ahora os enseñaré cómo completar este desafío Pero antes gente, os recuerdo que si no estéis suscritos al canal, os suscribáis Que de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo a que el canal siga creciendo Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal y ahora gente, vamos a ver cómo completar este desafío Bien chicos, ya nos encontramos en el mapa de Fortnite Y bueno, para completar este desafío lo que necesitamos principalmente es tener una escopeta o un subfusil En este caso tenemos una escopeta corredera y un subfusil silenciado Porque es lo más efectivo para eliminar a otro jugador a distancias cortas Ahora chicos, lo único que necesitamos es buscar al jugador, así que vamos a ello Bien chicos, aquí tenemos un jugador, si no me equivoco, lo acabo de ver por aquí disparando Acabo de escucharlo, aquí está Y los suyos que disparemos justamente de cerca Vale, ha vivido básicamente a que más ropa le hemos disparado Así que con esto el desafío debería estar completado De hecho solamente nos pide una eliminación Así que por lo general chicos, es lo único que tenemos que hacer Hacer esto y el desafío completado También chicos, si sois un poquito mejores jugadores Por lo suyo que le metéis dentro de un cubo y lo elimináis dentro de un cubito Vale, que eso también es algo más complicado Pero bueno, también se puede hacer O directamente también entrarlo dentro de su cubo y eliminarlo dentro de su cubo También se puede hacer varias cositas de ese tema para completar el desafío Pero bueno, la forma más efectiva es que metáis el resultado de refriar de equipo Y una vez allí puedes completar el desafío Ya que en refriar de equipo es mucho más fácil completar este tipo de desafíos Así que nada más gente, espero que este vídeo os haya gustado Si a ti chicos, recuerda reventar ese botón de like Suscribirlo a quien no estéis Y ya sabéis gente, usad el código sin sangre en la tienda de cuentos de Fortnite Y de esta forma ayudéis muchísimo al canal Nada más chicos, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós